Levítico 2. 1 Cuando alguien ofrezca a Yahvé una oblación, su ofrenda consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. 2 La llevará a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. Tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará en el altar como memorial, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 3 El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahvé. 4 Cuando ofrezcas una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina en panes ácimos amasados con aceite o en tortas ácimas untadas en aceite. 5 Si tu ofrenda es una oblación preparada en la chapa, ha de ser de flor de harina, amasada con aceite, sin levadura. 6 La partirás en trozos y encima derramarás aceite. Es una oblación. 7 Si tu ofrenda es una oblación preparada en casuela, se hará de flor de harina con aceite. 8 La oblación que ha sido preparada con estas cosas, se la llevarás a Yahvé. Será presentada al sacerdote, quien la llevará al altar. 9 El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y lo quemará en el altar, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 10 El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado de Yahvé. 11 Toda la oblación que ofrezcáis a Yahvé será preparada sin levadura, pues ni de fermento ni de miel quemaréis nada como manjar abrasado para Yahvé. 12 Sí que los podréis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no subirán al altar como sacrificio de calmante aroma. 13 Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. 14 Si ofreces a Yahvé una oblación de primicias ofrecerás, como oblación de tus primicias, espigas tostadas al fuego o grano tierno majado. 15 Derramarás sobre ella aceite y le echarás además incienso. Es una oblación. 16 El sacerdote quemará, como memorial de la misma, parte del grano majado y del aceite, con todo el incienso, como manjar abrasado para Yahvé.